en este vídeo vamos a hablar de varias noticias sobre leo messi tras su gran actuación en champions league vamos a ello hola de nuevo gente como estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos con la última hora de leo messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a hablar de las 38 víctimas de leo messi en la champions league el delantero del parís saint germain leo messi dio puerta frente al brujas en esta última jornada de la fase de grupos y ha alcanzado las 38 víctimas una cifra nunca antes vista en toda la historia de la competición tras terminar su etapa en barcelona el atacante se ha estrenado en esta edición 21 22 frente al leipzig con dos goles y el brujas dos goles el argentino que terminó recalando en el ambicioso proyecto parisino después de no llegar a un acuerdo de renovación con el barcelona ha sumado un total de 124 goles y arsenal con nueve milán con ocho celtic con ocho bayern leverkusen con siete manchester city y ajax con seis olimpic de león con cinco y bayern de munich con cuatro o el propio psg también con cuatro son algunas de las víctimas predilectas del argentino el ex del barça completó un doblete en la goleada 4-1 sobre el brujas y se consolida como el segundo máximo goleador de la historia de la competición tan solo por detrás de cristiano ronaldo que suma un total de 140 goles desde la temporada 2006-2007 messi ha aterrizado en parís con un objetivo prioritario conseguir la quinta uefa champions league del palmarés y unirse a di stefano maldini costa curta o cristiano ronaldo que suman un total de cinco títulos en su palmarés el jugador que más veces lo ha logrado es francisco gento con el real madrid seis títulos en los años 56 57 58 59 60 y 66 el rosarino se ha unido a neymar y mbappé para llevar al club presidido por nacer al kelaifi hasta el primer título europeo de su historia también lo han hecho en este mercado de verano otros jugadores importantes como jean luigi donnarumma ajraf hakimi sergio ramos o jorginho wijnaldum el atacante sigue haciendo historia y el bruja se ha convertido en un damnificado más en su trayectoria deportiva las víctimas de leo messi son las siguientes arsenal con 9 milán y celtic con 8 leverkusen 7 city y ajax 6 lyon 5 bayern de munich united psg y para nantinaikos además de spartac de moscú y psv con 4 chelsea shakta donetsch stuttgart apoel de nicosia copenhagen victoria pierce en con 3 y real madrid roma liverpool tottenham basilea dinamo de kiev juventus bate borisov leipzig y brujas con 2 y verder bremen rangers sporting borussia monchengladbach olimpiacos es la vía de praga borussia dormund nápoles y ferenvaros con 1 por tanto tremenda lista de damnificados la de leo messi en champions vamos a ver precisamente el detalle que tuvo su esposa antonela rocuzzo con messi tras su último doblete en esta competición el paris saint germain logró imponerse al brujas por 4-1 y leo messi fue el encargado de anotar dos dianas es por ello que su mujer antonela rocuzzo recurrió a su perfil de instagram para rendirse a su marido que recientemente se hizo con su séptimo balón de oro la empresaria argentina compartió una imagen de una de las celebraciones de gol del astro argentino y la acompañó con varios emoticonos de corazones hace tan sólo unos días antonela compartía una tierna instantánea que tenía como protagonistas a dos de sus hijos a mateo y a siro te quiero hermano se limitó a escribir la argentina junto a la captura que se hizo viral en cuestión de minutos los hijos de leo messi y antonela se han adaptado a la perfección a su nueva vida en parís así lo transmitió su madre en un post que realizó el pasado mes de septiembre cuando apenas llevaba unas semanas en la capital francesa lo dijo así último día de cole de la semana que orgullo ver con cuánta ilusión y ganas empezaron en un cole nuevo cuánto aprendemos de ustedes así lo apuntó antonela y es que aquí podéis ver precisamente esta última publicación que decimos con los tres hijos de la pareja y la publicación que decíamos anteriormente de leo messi y celebrando uno de sus goles al brujas con estos emoticonos de corazones vamos a hablar ahora de tiago de uno de los hijos de leo messi y la pregunta que le hizo a messi que sorprendió a todos messi ganó hace sólo una semana su séptimo balón de oro el jugador argentino que ganó la copa del rey con el barça y la copa américa con argentina no ha tenido una temporada precisamente para enmarcar sin embargo su primer gran título con el albiceleste después de tres lustros de intentos y regular nivel durante la primera parte del 2021 le han hecho ganador del premio el futbolista argentino no está acabando la temporada como le gustaría ya que su adaptación al psg está siendo complicada si ya su final de temporada pasada en el barça no fue fácil este comienzo de curso no está siendo nada llevadero para él ya ha recibido críticas muy duras por su rendimiento por otra parte los votantes al balón de oro le han vuelto a elegir como ganador del premio individual que entrega la revista france football y que le condecora con el reconocimiento de mejor futbolista del mundo además este premio le hace abrir una pequeña brecha con su gran rival cristiano ronaldo que se queda con cinco sin embargo la elección de messi como balón de oro ha generado muchas controversias se podría decir que han pasado ya siete días y todavía no han cesado las críticas sobre su elección han levantado ampollas en países como italia o alemania donde veían a otros jugadores con más méritos para llevarse el premio tras una temporada que algunos la catalogan como de lo más corriente de messi jugadores como jorginho ganador de la champions benzema y sobre todo robert lewandowski también estuvieron en esa lucha hasta el final de hecho el polaco fue segundo mientras que el delantero del real madrid quedó cuarto justo por detrás del centrocampista de la selección italiana el ariete del bayern era el otro gran favorito en las apuestas después de otra excelente temporada en alemania y sobre todo después de que en el año 2020 cuando hizo el triplete con el conjunto bávaro no fuera reconocido como el mejor al decidir la revista france football que no entregarían el premio en año de pandemia lewandowski vio así que se le iba la gran oportunidad de su carrera el propio messi en el discurso posterior a recoger su galardón reconoció que lewandowski también lo merecía sobre todo por ese gran 2020 y que los organizadores del premio debían reconsiderar la opción de entregárselo aunque sea sin votación y a toro pasado ya que sus méritos no generaban ninguna discusión tras ganar el balón de oro messi ha protagonizado una divertida anécdota con uno de sus hijos tiago quien no se acuerda de los galardones que ha ganado su padre y que no entiende por qué tiene siete ya en casa porque siete papá le pregunta a tiago y continúa no tenía seis messi le responde con el de ahora son siete su hijo extrañado le cuestiona lo ganaste en casa sólo había seis cuando lo ganaste porque esa pregunta es la que ha generado un gran revuelo en redes sociales ya que muchos críticos con el premio se la llevan haciendo durante varios días y es que aquí podéis ver precisamente el tweet de tnt sports con el vídeo con la charla entre leo messi y su hijo tiago os dejamos el enlace en la descripción del vídeo nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima